Hola, hoy les tengo una deliciosa torta de manzana la cual no lleva huevos ni leche ni soya ni tampoco polvo de hornear. Es una maravilla. Los ingredientes a utilizar son cuatro tazas de manzanas, mejor si están duras, cortadas en lascas, una cucharadita de jugo de limón para poner encima a las manzanas, una taza de avena en hojuelas, una taza de azúcar morena, una taza de harina cernida, media cucharadita de sal, media cucharadita de canela molida y un tercio de taza de mantequilla o margarina o manteca para hornear derretida. Se unen todos los ingredientes secos. Aquí pueden ver la masa queda de esta forma. Es la avena con la grasa derretida, la harina, azúcar, sal y canela. Necesitamos poner en nuestro Pyrex, como este que está acá, le vamos a colocar papel encerado y acá adentro vamos a colocar los pedacitos de manzana. Al estar las manzanas en el molde, le voy a rociar un poquito de jugo de limón. Luego procedo a colocarle los pedacitos de masa aplastados hasta llenar todo, hasta cubrir todas las manzanas. Aquí ya terminé de ponerle la masa sobre las manzanas tratando de aplastar lo más posible. En este caso no cubrí todas las manzanas, pero no importa. Acá tengo otro en el cual sí tapé todas las manzanas con la masa. Ahora voy a hornear a una temperatura de 190 grados centígrados, equivalente a 375 grados Fahrenheit por 30 minutos. Y hay que revisar que las manzanas ya estén tiernas para poderlas sacar. Si se ven crudas, entonces espera unos minutitos más. Ya salieron del horno, están calientitas. Ahora pues las voy a dejar enfriar y voy a preparar la crema que va encima, que es crema chantilly. Solo siguiendo las instrucciones como están atrás de la caja.